Horóscopo de Aries para hoy, viernes 18 de junio de 2022 No desaproveches las buenas oportunidades Aries, nunca sabes cuándo volverán. Vas a necesitar mucha mano izquierda en el trabajo con jefes o clientes. Tendrás algún retraso en un dinero que tengas que cobrar, pero llegará. Alguien puede ponerte las cosas difíciles laboralmente, no se lo permitas bajo ningún concepto o lo lamentarás. Pronto te llegará algo que estabas esperando y tus temores se disiparán. Proponte una nueva línea de acción en el amor, termina ya con lo que no te conviene. El apoyo de un amigo te puede hacer salir de un atolladero, debes confiar. Te ocuparás mucho de tu estética y lograrás unos resultados formidables, si te preocupa, no lo dejes. Tu salud será casi tan buena como tu estado de ánimo, estarás muy bien, pero tienes demasiadas cosas en la cabeza y te conviene empezar a centrarte. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. Suscríbete a nuestro canal.